Este sábado a las 10 de la noche Por una construcción socavaron un terreno que podría derrumbar varias viviendas En cualquier momento uno no sabe que podría pasar aquí porque esto está en peligro Y estás hablando con una diabla que te va a matar Su mensaje llano a muchos parece gracioso, es un predicador crudo pero popular Yo prefiero ser original que ser una copia en el altar Los bonjes, la fiesta tropical que cientos disfrutan los domingos en la zona colonial Y aquí vienen cerca de 5 mil personas domingo tras domingo Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición milagrosa del Papa Francisco Y la idea de diseñar una sala histórica sobre Trujillo provoca revuelo y rechazo La gente hoy no entiende lo que era de Trujillo Hola que tal, muy buenas noches Señores bienvenidos una vez más a Zona 5 Un placer recibirles y poder llegar hasta sus hogares Con este contenido preparado por nuestro equipo de producción Gracias por estar con nosotros Soy Laura Castellanos y los estaré acompañando por toda esta hora aquí en Zona 5 Hoy vamos a empezar con una experiencia que solo se puede vivir los domingos En las ruinas de San Francisco, aquí en la ciudad de Santo Domingo Allí se da cita el merengue, el son, la salsa y otros ritmos Que traen a la vida los bongés para alegría y baile de miles de personas que allí se congregan Rafaelina Bisono nos cuenta más No hay tierra tan hermosa como la mía Desde hace más de una década Las ruinas del monasterio San Francisco en la zona colonial de Santo Domingo Retoman vida cada fin de semana Y es que domingo tras domingo En esta antigua estructura cargada de historia Y que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Desde las 5 de la tarde Todos comienzan a prepararse para la fiesta Y la llegada de los invitados Aquí la gente viene de todas partes del país y del mundo Preparados con sus sillas y neveritas en manos Todos llegan libremente a disfrutar del espectáculo Sin costo de entrada ni restricción por edad, sexo o color No importa si se asiste solo, en pareja o con toda la familia De lo que si todos tienen la clara convicción Es que indudablemente Abonye se llega a gozar Es el sitio más económico para divertirse que tiene la capital Deberían haber más sitios como este Un momento de esparcimiento sano Entre personas con cierto nivel de educación Que es muy agradable Aquí nunca se ha armado un berinche Por norma, el que trata de hacer algo anormal Se saca y no vuelve Porque esto está protegido por la policía Tenemos, aquí hay policía, hay turística Ambulancia Aquí hay seguridad Ay, que bueno gozar Don Guillermo tiene 83 años Pero su edad no lo ha limitado Para que religiosamente cada domingo Llegue dispuesto a disfrutar de buena música en vivo El día que yo me case de bailar, me muero Yo tengo 83 años Y bailo desde que comienza hasta que se acabe Y salgo de aquí, si hay con quien bailar, vuelvo a bailar A veces yo de aquí me voy al sartén A seguir bailando ¿Y usted ya va como que viene preparado? ¿Y qué es lo que usted trae ahí? Ahí yo traigo mi hielo Mi botellita de whisky Mi sebe no, mi vaso Y un gancho para enganchar el vaso Todos los días en primera plana Francisco Chino Méndez Reconocido locutor de música tropical Y miembro principal de la banda La Ra Común 3 de febrero de 2008 Él y sus compañeros decidieron formar el Grupo Bonge En esos días murió ese gran bailador José Guerrero Bonge Entonces en esos días estuvimos nosotros en los aprestos del velatorio de él Su sepultura Y ahí Franklin Soto, otro de los compañeros Le surge la idea de ponerle Grupo Bonge Pero ya cuando esa idea está allá Estamos como con 800 gente Entonces de ahí nació el nombre del Grupo Bonge Y en síntesis Somos un grupo de amigos unidos por la pasión musical De los cinco que estamos alante Esa es nuestra pasión Fíjate que Néstor Sánchez es sociólogo Felibás es ingeniero Roberto Obadía es ingeniero Frank Lizotto es cineasta Y actor Y un servidor es mercadólogo Es mercadólogo, comunicador Es musicólogo Entonces juntarnos a nosotros cinco es un lujo La pasión por la música que los une Y el respeto que han impuesto Tanto en tarima como entre el mismo público Ha sido clave para el éxito de Bonge Recibiendo a cerca de 5 mil espectadores cada domingo Desde el principio nosotros quisimos Imponer respeto desde la tarima Como cero palabras oeses encima de la tarima Cero movimientos vulgares Incluso las personas que participan con nosotros En los intermedios o artistas que vienen por su Porque quieren pasar un rato alegre con nosotros Y suben a tarima Con ellos se habla y se aclara primero Que aquí hay un público que hay que respetar Primero, unificación de la familia Segundo, el que viene lo que se lleva es paz Se lleva amor Se lleva una comunicación diáfana y limpia Si usted trae a su hijo aquí Su hijo va a escuchar una música que le va a llegar ¿Cuál es el compromiso de nosotros? Tratar de que los artistas, los talentos sanos Que esa sea la música que escuchen sus hijos Como en el caso de la salsa El 100% de los salseros Hacen música limpia, hacen música sana Y llevan mensaje positivo En un ambiente totalmente familiar Y de sana diversión Los espectadores disfrutan de la buena música Mientras comparten con amigos Además, se dan citas Diversas personalidades de la política Televisión Y por supuesto artistas Como Alex Matos y Chiquito Timban Cada vez que hay un tiempecito Yo paso por aquí A darme un baño de pueblo A saludar a la gente Porque obviamente uno se debe al público Y el ambiente de aquí es tan sano Tan bonito Y aquí se escucha la música que a uno le gusta Que es el son, la salsa Y aquí aprovecho también No te lo voy a negar Y doy mi vuertecita para ver Cómo estoy sonando en la calle Vine a ver a mi amigo y hermano Chino Méndez Por primera vez aquí en la Runa de San Francisco Estoy contento con lo que estoy viendo Con unas personas compartiendo Con sus niños, la familia Es bonito ver eso aquí en la Runa de San Francisco Así como tú te encontraste aquí con Alex Matos Con Chiquito, de la Chiquito Timban Aquí siempre vienen los músicos a soltarse A sentirse relaj Nosotros no invitamos a nadie Nosotros, llegó Chiquito y Alex Matos Los saludamos y le decimos que esa tarima es de ellos Si subieron, olala Pero por esa tarima han pasado muchos Muchos grandes En definitiva, en Bollé convergen la alegría La buena música y el carisma de los dominicanos Siempre tienen razones para bailar y celebrar A ritmo de la conga, maraca, saxofón y acordes Como bien sabe hacerlo esta Big Bang Que se ha propuesto a llevar un espectáculo de calidad Sin costo alguno, domingo tras domingo Para el disfrute de grandes y chicos Para que no les cuenten Grupo Bollé, en la persona de Feli Valle Su director, los invita Cada domingo de 6 a 10 de la noche Una diversión sana Y van a escuchar un repertorio especial Hemos rescatado toda esa música Todos esos merengues tradicionales, clásicos Que ya no se oyen Que ya no están en los pentagramas Nosotros lo hemos rescatado Hacemos merengue, hacemos salsa, son, bolero, plena Un sinnúmero de ritmos caribeños Para el deleite de la gente Así que no se lo pierdan Cada domingo a partir de las 6 de la tarde Como la mía Bañada por los mares De blanca espuma ¡Báñada por los mares de blanca espuma! ¡Qué maravilla que tantas personas puedan disfrutar De un espacio sano y seguro En nuestra ciudad colonial Señores, de esta forma Nos vamos a una primera pausa No toquen su control Porque al regreso Por una construcción Socavaron un terreno Que podría derrumbar varias viviendas Y su mensaje Ya no a muchos Parece gracioso Es un predicador crudo Pero popular Siga con nosotros En Zona 5 Para Zona 5 Tu denuncia es importante Cuéntanos tu historia En los números 809-682-5180 809-689-0555 Y 809-200-0585 Sin cargos También nos puedes escribir A nuestros correos Y seguirnos en Twitter Y YouTube ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Estamos de vuelta con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Los aparentes errores en una construcción de una nave industrial en Manuguayabo se han convertido en un importante motivo de preocupación para los que allí habitan. Aparentemente, los constructores socavaron una parte del terreno, el cual ahora amenaza con derrumbarse y con él pudieran afectarse numerosas viviendas que allí se encuentran. Nuestra compañera Fertaliza Blanco nos cuenta más. La incertidumbre y el temor se han apoderado de los residentes de la comunidad San Miguel de Manuguayabo en Santo Domingo Oeste. Viven aterrorizados luego de que las profundas excavaciones para la construcción de una gigantesca nave en la proximidad de sus viviendas produjeran peligrosos derrumbes en la zona. Una profundidad que hay de tres o cuatro niveles que están por debajo de la superficie de esta casa. Entonces, también la calle está en peligro, pero también las casas están en peligro. Este derrumbe no es solamente aquí, sino llega hasta allá, hasta toda la construcción que él tiene. Todo ese lado se ha ido derrumbando, 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 más hace años. Esto hace una semana que cayó, pero así va a seguir y si él no va a resolver todo eso, va a seguir derrumbándose todo. En cualquier momento uno no sabe qué podría pasar aquí, porque esto está en peligro. José William Ferreras nació en esta comunidad y asegura ser uno de los más afectados. Su taller estaba ubicado en el patio de su vivienda, pero debido a un deslizamiento de tierra, colapsó por completo. Antes yo estaba limpiando el patio ahí, estaba cerca de ahí, que si hubiera pasado una hora antes yo me hubiera ido con todo para abajo. Hasta ahora nada más se ha derrumbado eso, pero gracias a Dios no ha visto pérdida humana. Pero si no hacen el trabajo rápido, como lo deben de hacer, no se sabe si puede haber pérdida humana, porque si se derrumba los potes de luz y le cae a una casa de esas puede haber pérdida humana. El tendido eléctrico y el peligro al que quedan expuestos los niños, que juegan próximo a la denominada zona de peligro, también generan preocupación entre los moradores de la comunidad de San Miguel. Los niños también se acercan, los niños no saben, no se sabe si estando ellos cerca de ahí se puede haber un derrumbe con ellos y ya usted sabe. Ese ponte de luz es muy peligroso porque se cae y ya usted sabe el desastre que puede haber. Nosotros no queremos que hagan problemas de grandes envergaduras, tenemos porque los niños, tú sabes, que son incontrolables y que puede darse cualquier situación. Entonces nosotros queremos que esto se resuelva. Sin embargo, el mayor miedo que dicen sentir es que ante la posible ocurrencia de un terremoto o prolongados aguaceros, además de sus viviendas y propiedades, sus vidas también corran peligro. Esta situación está peligrando la comunidad porque no solo pueden derrumbarse esa pared que se derrumbó, también se pueden derrumbar todos los potes de luz que están ahí y las otras paredes que están ahí, porque la acabación fue muy, muy a ras de la pared. Estos comunitarios condenan el hecho de que para la realización de la obra no se hayan tomado las medidas pertinentes. No hablaron con nosotros ni de hecho han puesto ningún método de seguridad, que toda la obra pone método de seguridad para cuidar la comunidad. No han puesto nada de seguridad y ya usted ve lo que ha pasado. Porque esto ha puesto a toda esta persona en peligro con la excavación que ha hecho a la orilla de la calle. Alfa Peguero, representante del Consejo Comunitario Buscando Soluciones, afirma que sostuvo una conversación con el supuesto representante del propietario de la nave. Yo le dije a él, óigame, tenemos una emergencia que es un derrumbe que hay detrás de su construcción. No, pero yo no sé de eso. Yo sé que una parte del solar que es mío, que yo compré, se derrumbó y ya nosotros estamos haciendo las gestiones para ver qué vamos a hacer. Si vamos a hacer un muro de contención o vamos a poner un engachado, qué sé yo. Aseguran que esta problemática fue denunciada ante los organismos competentes sin recibir respuesta alguna. Hemos ido a las autoridades, al ayuntamiento, a la CDE y todavía no nos han respondido, no nos han dicho nada. Tememos por las vidas humanas, porque no es por la pared ni nada de eso, sino por las personas que viven aquí, que hay muchos casos que han sucedido. Durante la elaboración de este reportaje, la producción de Zona 5 por más de una semana hizo contacto con voces autorizadas del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, quienes pese a que acudieron al lugar y determinaron irregularidades en los parámetros de construcción, solo informaron extraoficialmente que supuestamente deconocen al propietario de la nave, por lo que toca preguntarse, ¿cómo pudo este obtener los permisos de la alcaldía? Queda esperar que el clamor de los comunitarios de San Miguel sea prontamente escuchado, y no como en tantas ocasiones, que les hagan caso cuando haya ocurrido un desgracia. Y así nos vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en Zona 5. Su mensaje llano a muchos parece gracioso, es un predicador crudo, pero popular. Y mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición milagrosa del Papa Francisco. Continúe con nosotros en Zona 5. Gracias. 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 Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Un predicador Petro Macorizano ha llegado a la fama gracias a que los humoristas han tomado frases características de su prédica, han hecho de ellas escenas de humor y se han viralizado. Esto ha llevado a que Maiker Carpiadosa se convierta en una figura muy reconocida, pero que lleva una prédica muy popular. Lo vemos con nuestra compañera Rami Portorreal. En el batey Boca del Soco, a unos 13 kilómetros de la provincia de San Pedro de Macoriz, en el este de República Dominicana, nació Maiker Alexander Carpiadosa Sánchez. Es un pastor que lleva 18 años profesando la fe cristiana y seis meses como líder de la congregación cristiana Dios Aviva. He sido un violento detrás de las cosas y de un llamado que Dios ha hecho a mi vida. Procedente de una familia de escasos recursos, donde había que hacer de todo para conseguir el sustento diario. Siendo muy joven, Maiker asumió el compromiso de ayudar a su madre y se dedicó a vender naranjas. Era emocionante. Mi mamá llegaba con el saco de las naranjas y ya había que fajarse a pelar esas naranjas, porque antes de que llegara el concluir del día había que tener provisión para sustentar la casa. Llegaron un momento que me pusieron negocio. Vendía todo lo que se vendía, mango, aguacate, maní. Maiker es el mayor de los cuatro hijos que tuvo doña Dominica Sánchez, quien resalta que desde pequeño su hijo mostró habilidad en los negocios y un marcado liderazgo en su comunidad. A un adulto ha manifestado ser una persona que se sabe desenvolver bien, con la gracia de Dios, porque todo lo ha hecho Dios. El negocio de la reparación de zapatos y la pesca para la venta de jaivas fueron otros de los oficios que con orgullo desempeñó Carpeadosa en la empobrecida comunidad que le vio nacer y crecer. Siempre la familia entera, todito, vergamos con esto. Y vivíamos bien, vivíamos tranquilos, como hermanos, contentos. Y era emocionante para mí, porque lo hacía con tanto ánimo, de saber que al final de la tarde iba a llegar a la casa con 100, 120 pesos en ese tiempo. ¿Pero quién es el pastor Maiker Carpeadosa? ¿Y por qué hoy llama la atención de multitudes? Cuando tú operas en ese tipo de sermones y logras poder decirle a la gente toda su verdad en la cara y que la gente se ría, tiene que ser una gracia divina. Es una gracia que asegura le ha permitido comunicar el mensaje de la palabra de Dios usando un lenguaje llano. Y todos tienen el mismo matiz, provocar a la gente que se emocione para sacarle plata de los bolsillos. Y aunque esto a muchos le parezca gracioso, otros lo critican e inclusive llegan a cuestionar el ministerio del llamado hombre de Dios. Yo prefiero ser original que ser una copia en el altar. No quiero ser un imitador de lo que otro hace. Quiero imitar lo que Dios ha puesto dentro de mí. Fue aquí en este lugar donde Maiker, después de nueve años de oración continua, dice haber recibido de parte de Dios el llamado a ser pastor. No soy un predicador porque quiero. Soy un predicador por llamado. No soy un predicador enganchado. Soy un predicador por oficio. Fue apartado del bullicio de la ciudad en este espacio consagrado para la oración, donde Carpeadosa dice haber vivido experiencias sobrenaturales. Ver al pastor Maiker, ver el nombre que Dios está creando, posiblemente se podría decir, es un fenómeno que apareció ahora. Han sido años largos de trabajo, tras cámaras, tras bastidores, sin público, sin ruido, sin live. Conozco a hombres solteros y casados y quedando en estudio bíblico a las once de la noche. Y metido en casa de soltera, diciendo enseñanza. ¿Qué te pasa, pedazo de chuleta? Gloria a Dios. Por su peculiar forma de predicar, le llaman el pastor controversial, pues sus mensajes directos son calificados como machistas, sensacionalistas, pero también como motivadores. Yo confronto todo. Hablo en contra de los políticos corruptos. Hablo en contra de la gente que utiliza el dinero del narcotráfico. Hablo en contra de la corrupción internamente, dentro y fuera de la iglesia. El problema de ustedes es que quieren criar muchachos, pero son muy apoyadores. En Instagram son miles los seguidores de Carpeadosa, y muchos los que reaccionan a sus mensajes con comentarios que valoran y respetan a este hombre de fe. Otros, en cambio, le hacen duras críticas y hasta lo califican como el pastor sonidista. La predica tiene que ser predicada, sin importar si la gente se enoja o se ofende. La gente tiene toda la vida ofendiendo a Dios, y no quiere que lo que Dios diga le ofende. Trae un problema que le habla de la tierra prometida. Carpeadosa, quien ya ha visitado varios países llevando el mensaje de Dios, asegura que sus predicas no buscan mover las emociones ni promueven la prosperidad, sino que son mensajes inspirados por Dios. Hablo en contra de la doble moral, de la doble vida. Hablo en contra de la hipocresía. La gente antes iba a la iglesia para que Dios le hablara aunque le doliera. Hoy la gente va a la iglesia para que le digan, todo te va a ir bien. Veo que Dios te entrega un carro. Veo al Señor dándote un vestido de novia. Te veo que te entrega un apartamento amueblado. Te veo con puertas abiertas. Veo visa americana sobre ti. Eso pone a la gente y le mueve tanto la adrenalina. Y aquí hay gente que me dice, si reconoces tu condición te vas a levantar de nuevo. La influencia de este famoso y popular pastor ha trascendido hasta llegar a ser imitado y viralizado por el destacado humorista de redes sociales Anderson Humor. Lo que pasa es que el diablo vive engañando gente. La muchachita tiene 16. Por la almona de los pollos saca un cuerpazo. Pechote, nalgota, ya está lista para casarse. Pero no sabe ni bañarse todavía. He sido cuestionado. Hay reuniones que no me dejan pasar. No podemos seguir maquillando las cosas donde en la calle no están maquillando a nadie. En la calle es plomo o plata. Hola, ¿cómo están? El pastor goza de un apreciable carisma y popularidad en su localidad. Y en su congregación son muchos los que a través de sus mensajes manifiestan recibir el poder de Dios. Yo creo que el plan mío fue interrumpido por el plan de Dios. En el momento que menos lo esperaba. Dios viene y te dice, hasta aquí llegaste, aprendiste algo. Ahora me toca a mí hacer lo que yo planifique para ti. La fama lograda por el hoy predicador de multitudes no es casualidad para su madre, Dominica Sánchez, quien asegura que el futuro de su hijo fue profetizado. Alguien le profetizó eso, le entregaba a la nación esa vez y esa cosa y le decía eso mismo, que él iba a ser una persona que yo iba a usar grandemente. Quizá en ese momento yo, ahora es que yo recuerdo, pero en ese momento yo quizá no le di la importancia, pero ahora después de haber acontecido todo lo que está aconteciendo, yo entendí. Mi idea, mis planes, no era estar en la iglesia, no era ser un pastor. Mis planes eran ser un famoso bailador, bailarín. Pero además del altar, es asombrosa la labor social que realiza este obrero del Señor junto a su esposa Joana García, con quien ha procreado tres hijos. Es mi trabajo, vamos por campos, batallas y todo lo promovemos con proyectos de fe, sin ningún fin de lucro, sin ninguna ayuda del gobierno. A través del Ministerio El Maná, diariamente imparten alimentos a los desposeídos, realizan reconstrucciones de viviendas y visitas a los centros penitenciarios. Tanto por gracia, lo que por gracia hemos recibido. La calle es mi vida, me encanta. Hay gente que lo que vienen a buscar es patilla espiritual, éstasis, al trampa que le calme el dolor, la lava. Y aunque la peculiar forma de predicar del pastor Michael Carpiadosa es cuestionada y criticada por muchos, es aplaudida por sus fieles. Mientras que el llamado hombre de Dios asegura continuará predicando de la forma en que lo hace, pues afirma que su compromiso es con Dios. Y el mensajero no es aceptado por todo el mundo, porque hay cartas que son aceptadas, otras cartas no. Y su Mario, hermana, se fue con una chapeadora. 25 días sin darle la bendición al Mario. Abusadora. El diablo te va a llevar. Ese milagro no se negocia. Así vamos a pausar nuevamente, pero cuando regresemos en Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición milagrosa del Papa Francisco. Y la idea de diseñar una sala histórica sobre Trujillo provoca revuelo y rechazo. Mantenga la sintonía con Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Mujer dice que solo pudo quedar embarazada tras la bendición a Zona 5. Gracias. 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 El día que Sara Lucía Palacios llegó al mundo, su madre Tatiana, de 43 años, no tuvo dudas. Esa hijita sana, hermosa y llena de vida era un regalo de Dios y, según ella, un milagro hecho por el Papa Francisco. Todavía es la hora que a veces estoy amamantándola y la miro y lloro y creo que es mentira, que es mentira porque sufrí mucho. Y es que esta bebita vino al mundo contra todo pronóstico. Cuenta Tatiana y su esposo John que desde el 10 de enero de 2010, cuando se casaron profundamente enamorados en la iglesia de Cartagena, soñaban con tener un bebé. Sin embargo, a medidas que fueron pasando los días y los meses, nada pasaba. Se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Preocupados decidieron visitar a un médico y la noticia no pudo ser más devastadora. El doctor nos dijo que definitivamente no podíamos tener hijos. Sin perder la fe, echaron mano de todos sus ahorros y buscaron una segunda opinión. Esta vez, el médico diagnosticó que Tatiana padecía de endometrosis, una enfermedad inflamatoria que afecta la fertilidad de las mujeres. El especialista recomendó una delicada cirugía que Tatiana no dudó en practicarse. Cuando me realizaron una segunda cirugía, que es una laparoscopia operatoria, que le llaman, que es para destaparme todas las trompas. Cada nuevo procedimiento venía lleno de dolor y de una enorme frustración. Los dos se sometieron a toda clase de exámenes y el bebé no llegaba. Al principio iniciamos tratamientos, los tratamientos no funcionaban. Después decidimos escalar y buscar un tratamiento más efectivo. Fue entonces, cuando ocho años después, de estar padeciendo la angustia de la infertilidad, sin remedios, Tatiana decidió pedirle de rodillas al cielo, un milagro que según ella solo podía ser posible, cuando el Papa Francisco visitara la iglesia de San Pedro Claver, en donde trabajaba como tesorera. El Papa llegó a la ciudad como inspiración divina. Lo aguardó durante horas en la puerta de la iglesia, a la espera de poder contar su desdicha. Como se puede ver en este video, ella retuvo al pontífice cuando caminaba a la salida. Asegura que fue entonces cuando le pidió que le bendijera el vientre. Dice, ¿estás embarazada? Le digo, no, no he podido tener bebé. Entonces me da la bendición, no me toca ni nada, sino que me coloca la mano separada del vientre y me da la bendición y me dice, órele mucho a San Ramón, no nata. Dice Tatiana que en ese mismo instante se llenó de esperanza y que justo un mes después de ese encuentro, comenzó a sentir algo que ocurriría. Corrió a la farmacia y con una simple prueba de embarazo, se convirtió en la mujer más feliz del mundo. El ilustrísimo monseñor Emilio López insiste en que Francisco es sólo un obispo de Roma, el suma pontífice, pero no duda que el milagro haya ocurrido. Lo que sucedió en Cartagena es el milagro de un dios a través de un gran pastor, de un papa, llamado Francisco. Asimismo expresó el médico especialista que asistió al parto de Sara Lucía. Conociendo la historia de ella y basándonos en lo que creemos, en la fe en Dios, podemos decir que intervino la mano divina de Dios. Mientras tanto, Tatiana dice que cada una de sus oraciones valió la pena y que no se arrepiente de esas noches en vela, de rodillas al cielo, por un bebé. Pues su niña le ha hecho sentirse que cerca de su esposo, todo lo bueno que tiene en este mundo y de paso del cielo, la iglesia proclamará a Francisco como sal y sostiene que el nacimiento de su niña deberá ser el primero de la lista. Y así vamos a una última pausa. ¿Al regreso en Zona 5? La idea de diseñar una sala histórica sobre Trujillo provoca revuelo y rechazo. Se lo presentamos en breve en Zona 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Estamos de regreso con Zona 5. Vamos a pasar con nuestra zona especial. Nuevamente traen revuelo las discusiones en torno a la posibilidad de que se exhiban las pertenencias del tirano Rafael de Unidas Trujillo. En esta ocasión ha sido el Museo de Historia y Geografía quienes han propuesto una creación de una sala lo cual ha traído todo tipo de discusiones a pesar de que ya allí había una exhibición de sus pertenencias. Nuestro compañero Ángel Jiménez nos cuenta más sobre este debate. A 58 años del justiciamiento de Rafael Leónidas Trujillo figura sigue siendo uno de los temas que generan mayor debate y controversia en la sociedad dominicana. El jefe o benefactor de la patria como se hacía llamar este temible dictador vuelve a acaparar la atención nacional tras el anuncio de la colocación de un espacio o salón en el Museo Nacional de Historia y Geografía de la República Dominicana donde serían exhibidos algunos utensilios, artículos y bienes que pertenecieron al sátrapa. que no conoce su pasado no tiene una identidad cuando tú llegas a tu barrio donde tú naciste tú te reencuentras con tu historia y te sientes bien y va y saluda a los viejos que quedan ahí de antes que te conocían y algunos que te daban hasta el golpe cuando tú estabas haciendo una travesura en la calle que te llamaban la atención entonces ese vacío hay que llenarlo desde hace más de siete años hay una ley que dice que se haga un museo de abril sobre la guerra de abril pues esa realidad se va a hacer aquí. Miguel de Cans actual director del mencionado museo defiende la tesis de que el pueblo dominicano tiene una deuda con la historia ya que nadie se ha atrevido a escudriñar exponer y explicar con claridad los hechos concernientes a Trujillo. En 31 años tú no sabes nada de la era de Trujillo lo que otros dicen que otros le dijeron pero tú tienes que encontrar un lugar donde tú sepas sobre la era de Trujillo y donde te enteres efectivamente cómo ese hombre manejaba un país que lo consideraba una hacienda privada. Señala como una muestra de ello el abandono en el cual se encontraba el Museo Nacional de Historia y Geografía el cual en la actualidad está siendo reconstruido junto a otras edificaciones de la Plaza de la Cultura como lo son el Museo del Hombre Dominicano y el Museo de Arte Moderno todos dependientes del Ministerio de Cultura. tenían 15 años cerrados cayéndose dañándose todas las obras de la pertenencia que hay aquí que tienen mucho valor por ejemplo el piano donde José Reyes interpretó por primera vez el himno nacional dominicano se destruyó bueno, quedan restos pero están muy mal tratados producto del agua de la polilla de la carcoma y el descuido en que los dejaron los que me precedieron y por eso aquí no se da Rafael Fafataveras uno de los sobrevivientes del movimiento 14 de junio una agrupación guerrillera de izquierda que luchaba en contra de la dictadura de Leónidas Trujillo dice que no es para nada fácil asimilar que en un lugar se expondrían los temibles trajes de corte militar los utensilios y demás artículos de uno de los dictadores más sanguinarios de toda la historia dominicana la gente de hoy no entiende lo que era de Trujillo Trujillo tenía 30 años en el poder sin permitir ni oposición ni respetar derechos usando el crimen como un instrumento de salir su adversario o de cualquiera que tuviese algún problema con gente de él y entonces en la cárcel eran centros de tortura cuenta que sufrió en carne propia la persecución el asedio y la pérdida de colegas y seres queridos opuestos a la dictadura yo vi en la seda 40 días en la victoria crímenes torturas inconfesables estoy escribiendo mi memoria porque son cuadros que yo creo que la gente debe saberlo fueron episodios estremecedores lo que yo vi en la victoria a ti te sentaban en la silla tenía un metal cuando tú ponías los pies donde tú ponías la mano y te ataban los pies a la base de la silla te ataban a la espalda y los brazos también y con esos puestos sobre un metal que tenía la silla que aplicaban entonces desde las descargas eléctricas y te subían las descargas y era una tortura descomunal y te lo ponían en los pechos sobre el corazón en los testículos en los ojos en todas partes eso del bastón era una tortura terrible y sobre todo si tú estabas sentado en los te corriente y también el bastón en una de sus conducencias a la cárcel de la 40 un centro de tortura que Trujillo utilizaba para hacer hablar amedrentar o simplemente exterminar a sus opositores dice que hasta los mismos verdugos sentían miedo de no desacatar o no cumplir al pie de la letra una orden del jefe fuese cual fuese ya que ellos mismos también podrían convertirse en víctimas del régimen vi una experiencia insólita porque estando debajo de la llave uno de los policías que me torturó se me acercó y me dijo señor yo no sé cómo usted se llama nada más así que yo no tengo nada contra usted ahora entienda que es de mi trabajo y yo abrí los brazos y dije nunca lo he olvidado pollo hasta los perrugos según la víctima en diversos escenarios se ha planteado la posibilidad de crear un museo en el cual se recoja y se presente toda la historia de quién fue y cómo gobernó el país el autonombrado generalísimo Rafael Leónidas Trujillo las discusiones escalaron al Congreso Nacional y en el año 2010 el entonces diputado Leivin Guerrero anunciaba el sometimiento de un proyecto de ley que perseguiría la creación de dicho museo sobre la era de Trujillo el cual tendría su sede en la provincia de San Cristóbal pero ahora las intenciones son distintas así lo pone de manifiesto el director del museo de historia con valor historiográfico tenemos el carro de donde le dispararon a Trujillo y de donde Zacarías de la Cruz le devolvió unos tiros que se le impactaron en el carro y que causó ligeras heridas a los que perpetraron el atentado contra Trujillo entonces ese carro que ha estado aquí bastante deteriorado nosotros lo estamos reacondicionando para presentarlo con un ambiente donde tú te sientas que aprendes lo que fue la muerte del manicidio de la muerte de Trujillo lo mismo que hablan de en contra de lo que nosotros estamos haciendo son esos serviles porque heredan el trujillismo lo tienen metido en la vena para Filiberto Cruz Sánchez un destacado escritor e historiador dominicano el debate de Trujillo debe ser aprovechado para una evaluación sobre la época del tirano en la cual además de analizar los hechos también se esclarezca a dónde fueron a parar la gran cantidad de bienes que pertenecían al déspota y que en teoría serían propiedad del Estado Dominicano que forma parte de la historia dominicana está ahí con sus pros y sus contras y que debe ser analizado por tanto yo no comparto ningún tipo de censura sobre la época de Trujillo y creo que se deben exhibir piezas objetos pertenencias y lo que es más importante que quizás nunca se haya hecho una evaluación histórica de la dictadura que debemos explicar a la gente a las nuevas generaciones qué significó esta dictadura para el país y sobre todo dar algunas descripciones de tantas cosas que se conservan tanto en el sector público como gente privada que que se han tomado cosas de la dictadura y en ese sentido se muestra de acuerdo que en República Dominicana exista un lugar donde los dominicanos y también los extranjeros que visitan al país puedan conocer lo que fue la dictadura de Trujillo así como ocurre en otras naciones como por ejemplo en la ciudad de Múnich ubicada al sur de Alemania donde en algunos museos se encuentran artículos de Adolfo Hitler todo el que entra por ejemplo el museo del holocausto va a decir inmediatamente sale con una opinión desfavorable hacia ese personaje y dirá que nunca más haya en la historia un personaje de esta naturaleza claro que sí que aquí podemos exhibir muchísimas cosas y formar parte de la historia porque la historia es un concepto muy amplio no solamente de una historia política económica social cultural también es una historia más específica de aspectos de la vida diaria del día a día que también debemos explicar de acuerdo con un inventario realizado por la alcaldía de San Cristóbal en la casa de Caoba una vivienda campestre que pertenecía a Rafael Leónidas Trujillo el ayuntamiento de esa provincia hizo entrega de unos 23 bienes del dictador que se encontraban en la citada propiedad algunos de estos se encuentran empacados en estos furgones y será en el mes de noviembre del presente año cuando según el director del museo Miguel de Cans se terminen los trabajos de edificación del museo de historia para posteriormente habilitar la sala en la cual serán exhibidos estos artículos de Trujillo ojalá que ciertamente los objetivos de esa iniciativa sirvan para educar al pueblo dominicano y a los gobernantes para que de esa manera a nadie absolutamente a nadie se le ocurra emular el comportamiento y la conducta que caracterizaban al déspota y tirano Rafael Leónidas Trujillo si bien todavía se mantiene mucho rechazo por razones evidentes a cualquier manifestación o recuerdo de la tiranía también hay que recordar que la historia tiene que ser conocida para que no sea repetida ojalá que esa reflexión nos lleve a que a nivel de nuestros museos no se pretenda dejar una página en blanco sino que nuestras nuevas generaciones puedan entender las muchas problemáticas abusos y terrores que se sembraron en la tiranía de Trujillo en nuestro país señores de esta forma vamos a terminar con esta entrega gracias por habernos acompañado en pantalla nuestros contactos números telefónicos correos electrónicos redes sociales todos para que se pongan en contacto con nosotros nos dejen saber de sus inquietudes y sus denuncias y zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos me despido gracias por la sintonía nos vemos el próximo sábado aquí en zona 5 soy Laura Castellanos hasta la próxima zona 5 investigación y sentido humano es de telemicro ¡Gracias!